Bueno, bienvenidos a mi canal educativo Lipomatosis múltiple, es una enfermedad de heredofamiliar No se sabe por qué aparecen tantos lipomas en todas partes del cuerpo Muchos de ellos, la mayoría tienen 2 centímetros, pero otros hacen mucho más grande Es, genera dolor, genera factores antiestéticos, molesta Y muchas veces los pacientes no se operan Porque sacarían los lipomas y quedan en todo el cuerpo lleno de cicatrices Yo hace muchos años vengo haciendo un tratamiento con láser Se utiliza el láser para corte y luego utilizo una técnica especial para sacarlo, personal, una técnica mía Entonces viene gente de todas partes del mundo a buscar este tratamiento Acá vemos un paciente Todo esto que se marcó son todos lipomas Algunos más grandes Hay unos muy grandes Arriba Bueno, la cuestión es que este paciente tenía por lo menos 60 lipomas Se le hizo un poco de anestesia local, se hizo sedación Se hizo... y acá vemos todos los lipomas que vamos sacando enteros Y con una mínima incisión, acá no queda cicatriz Ahora se más saca los puntos Bueno, todo... no queda hematomas, no hay complicaciones Acá vemos este lado Paciente a las 2 o 3 horas se retira a su domicilio Y bueno, puede continuar hasta su vida normal Bueno, esto es lo que hacemos con lipomatosis múltiple Que va a poder ver muchos más videos en mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!